Pero mucha gente piensa que dormir es una pérdida de tiempo, que eso es perder plata. Para mucha gente eso es así. Pero, si eres una persona promedio, para cuando tengas 90 años, vas a haber dormido 32 años de tu vida. Significa que dormimos el 36% de nuestra vida. Y si dormimos el 36% de nuestra vida, debe ser porque es importante dormir. Ya te digo, alguna vez ustedes han hecho números que al llegar a los 90 años van a estar 32 años descansando. Es algo bien interesante. Y bueno, si se supone que necesitamos dormir 32 años, por decirlo así, 36% de nuestro tiempo, es porque lo que les comentaba, el sistema digestivo debe descansar, el sistema nervioso también, los músculos deben relajarse, se deben eliminar sustancias tóxicas para el organismo, el corazón se ralentiza, la respiración es pausada, es rítmica, y todo eso debe suceder de manera fríamente calculada. Es ahí donde, a raíz del descubrimiento que les he mostrado, que cada célula empieza a activar sus, mejor dicho, cada gen de las células empieza a activar sus proteínas respectivas, para que cada una empiece con un mecanismo, con una función determinada en nuestro organismo. Y si nosotros la alteramos voluntariamente, con trasnocho, con fiesta, sin dormir, lo que fuere, no nos estamos haciendo un buen, una ayuda, porque es la etapa donde mayor restauración necesitamos. En otro momento del día no va a haber esta restauración. Más aún si tienes una enfermedad, es importante que tengas un descanso súper, súper, súper profundo. Además que, en esta etapa de sueño profundo, es interesante porque es cuando más actividad cerebral hay. Es, por ejemplo, cuando más se generan nuevas células, hay unas neuronas, hay una neurogénesis, cuando se está durmiendo. Y lo interesante también es que, en el momento que uno sueña, se produce el doble de irrigación en el cerebro de sangre. ¿Quién diría eso? Y debe haber algo mucho más importante con el tema de los sueños, porque no solo hay una mayor actividad cerebral de irrigación de sangre, sino que el cerebro manda una señal a la columna vertebral para que te paralices y no te muevas. Eso también es tema de, me imagino, un par de charlas, pero también tiene un rol el tema del sueño. Ahora lo voy a tocar superficialmente. Pero, para que el cuerpo diga, no te muevas, tienes que soñar y no te debes despertar con nada, te paralizo. Eso es muy interesante. Más allá de que no entendamos el significado de los sueños, hay que ser muy loco y no sepamos por dónde va. Más allá de que no sepamos por dónde va. Gracias. Más allá de que no sepamos por dónde va.